Laura Carmen asegura estar feliz por Daniel Arenas, la actriz Laura Carmen al fin rompió el silencio sobre si en algún momento sostuvo un romance con el también actor Daniel Arenas, con quien siempre tuvo una relación muy cercana, al punto en el que muchos la relacionaron sentimentalmente en más de una ocasión, en entrevista para el matutino sale el sol, la actriz confesó que ella y Daniel Arenas la única relación que han tenido es de una sincera amistad, ya que cuando él llegó a México no tenía a nadie más y se apoyaron mutuamente para salir adelante, yo amo y adoro a Daniel, es un gran amigo, lo que pasa es que cuando Daniel llegó a México justo estaba haciendo su primera novela y yo estaba siendo mi primer protagónico y nos conocimos por una amiga en común, comentó la actriz, desde el día 1 nos hicimos amigos, él no conocía a nadie y Daniel se la pasaba todo el tiempo conmigo y entonces a veces las personas no pueden aceptar que un hombre y una mujer tengan una amistad y yo soy muy amiguera, agregó Laura Carmen, además Laura Carmen reveló que durante tanto tiempo de amistad nunca se vieron como algo más que amigos y que inclusive Daniel Arenas nunca quiso salir con ella, situación con la que ambos estuvieron bien, yo no lo veía y él tampoco me vio como algo, como paranovia ni le gustaba, entonces yo sé que Dani es un gran hombre, con unos sentimientos increíbles y la mujer que estuviera con él, siempre le dije va a ser tan afortunada, explicó la actriz, asimismo la actriz de origen puertorriqueño reveló que aunque no conoce en persona a Daniela Álvarez, la actual pareja de Daniel Arenas sabe que es una persona muy buena, por lo que está sumamente contenta porque su amigo se encuentra muy feliz y le llegó Daniela, no la conozco personalmente, tenemos algunos amigos en común y dice que Daniela es un ser de luz increíble y entonces yo creo que Dios unió a dos excelentes personas, finalizo.